La verdad es que a mí sí se me va durísimo la onda, pero ¿sabe por qué? Porque anoche llegó un audio extrañísimo, que aparentemente es de Juan Gabriel. A ver, ¿qué? Pusiste a todo el mundo, mi amor, por eso póngase los audífonos. ¿Otra vez? ¿Sabes siempre que te quiera? Lástima. Pero no cuantos te adoro. Ahí está. Es ese. Muy bien, señora. Sí. A ver, padre. Vamos a hacer, vamos a hacer, voy a cantarlo de En los Barandalos. Dicen las mil amores la melodía de ella. ¿Me lo dice? Sí, ¿cómo? En los barandalos. Nos dicen. Nos dicen las mil amores. Porque así... Yo quiero que lo escuchemos y que ustedes me den su opinión. ¿Por qué? Porque estamos en la era donde de algo chiquitito se puede hacer una historia enorme y las redes sociales permiten que cualquier historia conspiranoica, pues la damos como una verdad absoluta. Puede ser. Yo creo que toda la gente que está ahí en YouTube en este momento en tu canal viendo, que está preguntando, bueno, escúchelo y lo platicamos ahorita. Ya tenemos el audio y este es el audio de que pertenece supuestamente a Juan Gabriel. Supuestamente. Yo lo escuché y a mí me hacen aparecido. Mis amores, este, soy Juan Gabriel. A todos los fans que esperaron que regresara, pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo. Él me ha mantenido y me ha cuidado. Y también quiero desmentir a Marta Figueroa por qué no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a grafos y gestos a las 5 de la tarde por Radio Fórmula y Telefórmula. He regresado y tengo mucho que decir. Nos vemos a las 5 de la tarde. Sí lo creo. Sí lo creo. O sea, el otro día hasta me dio coraje porque acabamos de ir a León y ahí en la feria la gente empezó a decir, ay, no sé qué, Juan Gabriel y una me dijo, sí, sí, crees. Y yo, sí, claro que sí. Y la de Arlados empezó a reír como burlándose. Le quería dar un puñetazo. ¿Sabes por qué? No es una tontería. Me he basado en cosas para decir que sí creo que está vivo. No, este. Y si no, hay alguien. O sea, y se me quedó todavía esa investigación que me faltó, pero ya no me dejaron. En fin. Yo todavía le hubiera sacado más jugo al proyecto y de las cosas increíbles que me dejó este proyecto fue que el señor Azcárraga, nuestro jefe supremo aquí en Televisa, en la fiesta de fin de año, fui a saludarlo y me dijo, qué padre lo que hiciste, Juan Gabriel. Y se quedó platicando conmigo media hora del programa. Y no es de que me contaron que me decía pelos y señales. No, pero en el capítulo es que cuando salió este cuate que no sé qué, pero no. Y le llamaba a la gente, venga, es que no saben qué padre, porque cuando no sé qué. Y entonces cuando sale este cuate que dice, yo también siento que a lo mejor sí está. Oye, porque lo que pasaron en el capítulo dos, pero aparte bien bonito hecho. O sea, yo se me caía la baba de verlo y dije ya está. O sea, ya está, porque yo también quería que me conocieran en otro nivel y que dijeran puede producir, puede crear, puede hacer otro tipo de cosas. Porque sí, desde luego ha costado mucho no ser Marta la D y aparte Marta la chismosa. Que eso también te puede cerrar puertas para, a mí me encantaría estar en noticieros. Ah, no, porque soy Marta la chismosa. Qué fuerte, y bueno, a ver, este audio se vuelve interesante porque quien, si es Juan Gabriel, tiene conocimiento de lo que está pasando. Y si no es Juan Gabriel, también hay un conocimiento del tema de Joaquín Muñoz. ¿Por qué es tan relevante Joaquín Muñoz en esta historia? Joaquín Muñoz es muy relevante en esta historia porque Joaquín Muñoz estuvo mucho tiempo con Alberto Aguilera Balares, Juan Gabriel. Joaquín Muñoz era su amigo, Joaquín Muñoz era su asistente, Joaquín Muñoz llevaba la chequera, Joaquín Muñoz se encargaba de todo. Después de la supuesta muerte de Juan Gabriel, y lo digo así porque Joaquín Muñoz ha sostenido la versión de que Alberto está vivo y ha mostrado pruebas. El hecho de que a lo mejor ha mostrado mensajes, cosas específicas que solamente sabría Juan Gabriel. Comunicación, la persona que se comunica conmigo, pues tiene información que no sabrías tú, que sabe él, ¿no? Y si no es Juan Gabriel, es su fan número uno o alguien que tiene... ¿Pero la persona que se comunicó contigo es el señor Joaquín? No, Joaquín me habla como siempre por un lado, pero la persona que me llama se supone que es Alberto y me dice hola Marta, soy Alberto. Desde la persona que se comunicó conmigo hasta la última. A ver, pero yo no había visto nada de eso. O sea, ¿cuándo te llamó? ¿Cómo fue? ¿Cómo está eso? Pues como dos años después de que se supone que murió, un día a mi WhatsApp llegó un mensaje. Hola Marta, soy Alberto. Desde la misma vez que yo dije debe estar vivo y yo lo creo por eso, por eso, por eso me llegó un mensaje. ¿Cómo estás? No sé qué. Y así empezó a platicar conmigo y yo dije por si o por no. ¿Cómo estás, querida? Dime cuando tú. Dime cuando tú. Y entonces empezamos con platicar, no tan seguido, pero sí. ¿Pero nunca por teléfono? No. Solo mensajes. Yo por eso digo, me falta verlo, porque por teléfono puede ser cualquiera. Los imitadores lo hacen igualito. Entonces me falta verlo para decir 100%. ¿Pero qué cosas te dijo, por ejemplo? ¿Qué cosas te dijo de esos mensajes? No, por ejemplo, cuando hicimos ya la serie hecha, estaba al aire la serie, yo la estaba viendo en mi casa y me entra mensaje. Yo conté que había cantado esto que te conté del disco de Juan Gabriel y me pone, no me acordaba de ese disco. ¿Tú lo tienes en tu casa? Es que cuando lo hicimos tal y tal y tal y tal y tal. O alguien que dormía con el 365 días del año, es tan relevante en esta historia por eso, porque Joaquín Muñoz, pues, lo ha hecho saber en los medios de comunicación, él cuida a Alberto y él manda mensajes a la gente que lo conoce con detalles muy específicos. O sea, material que no encuentras en ningún lado y que solamente Joaquín Muñoz tiene. Y entonces, bueno, es tan relevante por eso, ¿no? Joaquín Muñoz se ha convertido, pues, yo lo digo así, en el vocero de Juan Gabriel, de toda su historia, toda su vida. Joaquín no podía saber de eso, ¿no? Joaquín sabe de otras cosas, no de esas, ¿no? O me ponía, ¿por qué no vinieron a tal lugar donde estoy? Te quedaste a tres calles, qué raro. No sé, cosas que me cuenta, o sea, se muere alguien del medio artístico y al instante me manda canción con esa persona muerta, fotografía. Yo cuando en el no sé qué grabé con tal persona, no sé, cuando se murió Diego Verdaguerra, al instante. Mira la canción que yo grabé con Diego y que nunca la sacamos. Ahora, Joaquín Muñoz ha sido demandado por el licenciado Pous, por daño moral, porque Joaquín Muñoz decía, bueno, pues... Que es Guillermo Pous, que es uno de los abogados más importantes. Bueno, pues con esa importancia demandó a Joaquín Muñoz y Joaquín Muñoz dijo, bueno, pues entonces, si usted dice que Miento muestra el acta de defunción de Juan Gabriel en el juzgado, llévela apostillada con un notario y enséñela como una prueba fidedigna. Y me parece que eso no sucedió y el tema se desechó. O sea, imagínate qué grado está esta situación. Entonces dices, ¿y si no es él? Es alguien que se quedó con todo, ¿sabes? Y que sabe todo y que tiene al instante las fechas. Y yo le pregunto cosas y me las contesta. O sea, hay indicios de que sí, hay indicios de que no. Hay gente en Parácuaro, la tierra de Juan Gabriel, que dice, sí está vivo. Hay gente que dice que no, pero por eso es tan importante en la vida de... Que además, en este momento, culturalmente hablando, tenemos una fijación porque los muertos estén vivos, Juan Gabriel, Yenés Rivera, etcétera. Grandes ídolos y que los vivos, como Luis Miguel e incluso Dulce María, me estaba acordando que también dicen que es una doble, que es un reemplazo idéntico. Pues sí, pero yo creo que Dulce María no. Ahora, creo que ese tema de los dobles lo hemos visto durante muchos años. Acuérdate que salió también un video de uno que sí era imitador de Juan Gabriel diciendo soy yo y lo veías y pues no era. Pero este audio que te llegó a ti, pues al final sí es un audio... Nos llegó a nosotros, estamos en el mismo grupo. Estamos en el mismo grupo, este audio sí suena a Juan Gabriel, sí suena a Alberto Aguilar. Y lo que está diciendo hace mucho sentido. Sí, claro, creo que hace mucho sentido. Ahora, yo quiero que nos conectemos con el experto en inteligencia artificial, con Alejandro Moreleón, no sin antes volvamos a escuchar tantitito el audio de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque este mensaje resulta que para propios y extraños, muy poderoso para algunos, pero una vez más, quiero que reflexionemos acerca si podemos creer todo lo que vemos y si vale la pena confiar en todo lo que vemos. Soy Juan Gabriel, he regresado, estoy listo para continuar. Extraño el aplauso y daré mis primeras declaraciones, paragrafos y gestos con Marifer Centeno y Ernesto Buitrón a las 5 de la tarde por Telefórmula y Radiofórmula. Ahí está. Pues yo lo escucho, sí me suena a Juan Gabriel y quisiera creer que sí. Hasta desmintieron a Marta Figueroa. A Marta Figueroa cree que es productora de Divo o Muerto, que es un documental que hicieron para Unicable. Ya le dije yo, Martita, que mejor lo pasen a VIX porque verlo a los viernes a las 10 de la noche, pues no todos pueden. Entonces, si es una opción, ella, en ese documental que les estoy comentando, dice, bueno, Juan Gabriel está vivo. Vamos a buscar las pruebas. Y precisamente porque aquí tenemos formación de peritos, si no, pues es más, yo de eso he comido toda mi vida, del peritaje. Bueno, pues resulta que tenemos al mejor experto en inteligencia artificial de este país, Alejandro Morelón. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con una nueva polémica. Cuéntanos, por favor, de estos audios, aparentemente de Juan Gabriel. A ver, la pregunta es, ¿estos audios son auténticos o son hechos por inteligencia artificial? Mira, hay ciertos factores que nos permiten decir, si estamos hablando de un audio creado por inteligencia artificial, de que hay, sí hay laboratorios vocales, que se llaman hoy en día, donde, ¿cómo funcionan? Tú puedes entrenar bajo ciertos audios existentes, o sea, tú le puedes grabar o meter, no sé, incluso, me acuerdo que Juan Gabriel tenía una entrevista, que, bueno, se entrevistaba él mismo, ¿no? Hay otra muy famosa, este, donde hace declaraciones bastante fuertes, pero si tú agarras ese audio y empiezas a entrenar un motor de inteligencia artificial, puedes llegar a clonar una voz. Entonces, este, y esto, yo creo que es un tema bastante importante que tenemos que mencionar para pararlo cuando hay fake news, ¿no? O que se puedan empezar a generar, este, ciertas, ciertas, este, polémicas en base a material de audio, que, bueno, el audio, ya después de todos los biométricos que hemos visto en semanas pasadas, bueno, la voz también tiene una firma, una firma única, que, bueno, se analiza el tono, la gravedad, el tempo, o sea, la rapidez con la que hablamos, incluso, este... Esos elementos que forman la voz. Exactamente. Entonces, nosotros también, por medio de la voz, puede llegar a ser una, una huella digital, no tan precisa como la facial, no tan precisa como el iris, la huella digital, pero, este, la voz también tiene su propio, este, patrón espectrográfico, se llama, no hay muy conocimiento, pero, pero bueno, sí. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, Alejandro, que nos permite generar una historia a partir de una creación, algo que es ficticio, pues? Y, y, y que, obviamente, Juan Gabriel no va a cantar como Harry Styles, pero ya hay un, una canción de Juan Gabriel cantando como Harry Styles, ¿qué, a dónde, a dónde vamos a parar? Si eso no es de Juan Gabriel, eso es del bookie. Correcto, bueno, este, actualmente, si tú te pones a pensar en Siri, en Alexa, todas esas son, son, este, voces que están creadas también con una inteligencia y contestan con una inteligencia artificial. Entonces, si nosotros, este, yo creo, sí se puede llegar a tener una, una conversación ficticia, ¿no? Con un motor así, pero bueno, cantar como el, el buen Divo de Juárez, yo creo que no va a haber motor de inteligencia artificial que pueda llegar a eso. A pregunta expresa, ¿el audio que escuchamos es inteligencia artificial o es Juan Gabriel? Hay material que está por ahí, que nadie lo utiliza o que nadie ve más allá o que nada más le ven un ángulo y que, ya hicieron la serie de Juan Gabriel, sí, pero esto es otra cosa, ¿no? Este, buscarle por otro lado, que eso también me gusta mucho a mí y creo que eso ha sido una cosa mía, un distintivo. Todo el mundo está viendo para acá y yo siempre me asomo para allá y para allá, ¿no? Yo veo ciertos patrones, este, que, que bueno, hacen, suena muy parecido, está muy bien entrenado, yo creo que el, el que mandaron, pero, me da mis dudas, pero yo diría que puede ser inteligencia artificial. Yo también creo que es inteligencia artificial, pero que permite, eh, que, que cual, una persona, eh, irresponsable, pues genere una noticia. No, claro, pero al final yo creo que lo importante y lo interesante aquí es, bueno, en este momento de la tecnología y los motores de IA están muy avanzados, pero en cinco años o en tres años van a estar el triple de avanzados por los procesadores, por todo lo que está pasando. Me parece que también es muy peligroso. Ya incluso hay varias demandas de muchos artistas, porque hay muchas, eh, canciones hechas por inteligencia artificial en YouTube y que, pues bueno, están casi idénticas a los originales. Entonces, sí creo que la inteligencia artificial en este momento, cinco años, denle, quizá menos, sí puede ya realmente clonar, pues por lo menos por ahora, aparte de la huella virtual y la voz, porque este, este audio sí suena a Juan Gabriel. O sea, pueden decir, en, en, en un audio pueden decir que yo le voy a la América con mi voz. Ojalá lo digan. No va a pasar. Ojalá sea así. No va a pasar, pero finalmente estamos expuestos a toda clase de cosas. Sí, claro, sin duda, pero yo creo que si es, eh, al final la inteligencia ha avanzado tanto, que bueno, podemos ver esto por lo menos en cinco, diez años, era imposible. Ahora, hay un punto importante que nos dice nuestro experto, bueno, puede entablarse una plática con inteligencia artificial, pero cantar en esa tonalidad, cantar con esa potencia. Es único. No hay forma. Este es un audio creado por inteligencia artificial, con el fin de, de poder reflexionar acerca de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Por eso es tan importante incluso legislar estos límites de la inteligencia artificial. En el, en el, en el, dámelo en el, en el doce. Digo, en el once, ¿no? El manejo, todo el manejo funerario, por llamarlo de alguna manera, es anormal completamente, ¿no? Anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos, donde sabemos cómo son los procesos. Este, eso es la primera gran prueba. Este, y a eso, o sea, ahí entra todo de que si la una no era la misma, que si el día siguiente andaba de paseo en los, por Ciudad Juárez, pero otro en Miami, pero otro, o sea, unas cosas rarísimas y todo el mundo te dice, todos estuvimos ahí. Yo lo vi. Ahora, ahorita que había catorce personas en el cuarto cuando él se murió. Y en realidad había uno que lo mandaron callar y que estaba desaparecido y que nadie podía hablar con él, ¿no? Son cositas. Luego, la otra sería que no se ha hecho nada con su herencia. No han podido usarla. Ahí sigue, ¿no?